Este viernes 24 alrededor de las 7.30 de la mañana, Laura Vázquez Hernández, esposa del Contralor Municipal Pedro Pablo Cardona, perdió el control de la camioneta Chevrolet Equinox Blanca, adscrita para su uso oficial a la Contraloría de Guanajuato Capital y se volteó frente al kiosco de Marfil. Laura Vázquez iba acompañada de un menor de 13 años de edad y fueron trasladados para su atención en código amarillo. Lo que sobresale de este incidente es que esta camioneta pertenece a la Administración Municipal y vaya usted a saber por qué Bericuetos está asignada a la Contraloría, extrañando a propios y ajenos por qué la esposa del Contralor estaba usando esta unidad y al parecer con fines particulares, como llevar a los hijos a la escuela. Este tema ha levantado ámpula entre la sociedad, empresarios y hasta al interior de la Administración, sin dejar de pasar los posicionamientos de políticos y líderes camarales que exigen la destitución del Contralor o ya mínimo una explicación, como lo han externado Paloma Robles, Carolina Valadez y la oposición en el ayuntamiento, exceptuando a los priistas. Todo esto en coincidencia amplísima de todos los actores políticos que dicen que en breve estarán solicitando la salida del Contralor, pues es de todos entendible que quien se debe encargar de cuidar los dineros públicos y de cuidar sobre el perfecto manejo de los mismos, esté vulnerando este trabajo para el cual fue contratado. Dicho de forma más coloquial, es como poner a los borrachos a cuidar la barra del bar, dejar la iglesia en manos de Lutero o poner al lobo a cuidar a las ovejas. Para el Sistema de Noticias de TV Guarajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.